Nosotros desde la creencia de desarrollo económico estamos promoviendo una tienda virtual que permita a nuestros hermanos comerciantes que hoy día tienen su licencia de funcionamiento, que tienen un establecimiento comercial, puedan vender sus productos de manera directa al consumidor. Negocios formales forman parte de la nueva propuesta comercial que busca la reactivación económica de emprendedores afectados por la pandemia. Hemos desarrollado una página donde los administrados que tengan su licencia de funcionamiento, los que estén formales, puedan vender sus productos a los consumidores también de manera online. El gerente de desarrollo económico, Chimi Torres, manifestó que esta nueva tendencia de hacer negocio contribuirá a la reactivación económica de este sector de forma confiable. Las personas que venden puedan inscribirse lo más antes posible para que puedan tener este servicio. Es absolutamente gratis. Tenemos un equipo que son compañeros de la gerencia de desarrollo económico que vienen haciendo la promoción y además la asistencia técnica a cada uno de los negocios con la finalidad de brindarle esta oportunidad para que tengan una ventana más de negocio, una ventana más de posibilidad de vender sus productos con la finalidad de mejorar sus ventas, por supuesto, y de esa manera lograr la dinámica económica que Cajamarca necesita. Ahora podrás comprar lo que necesites desde la comodidad de tu casa y sin costos adicionales.